Él obviamente tiene derecho a réplica como es natural y barro. Félix Vinicius y todo el que se sienta afectado, ese es el show del mediodía. Bueno, la democracia es eso, uno poder plantear sus opiniones con respeto. Es lo único que yo exijo, con respeto, sea de un lado o sea de otro. No se le ha faltado el respeto. No se le ha faltado el respeto. Independientemente, incluso que a mí me irrespeten, yo trato de tratar al otro, trato de tratar, intento tener respeto por él. Pero decir Félix Vinicius, como él lo escribió, que yo lo tengo. ¿Qué fue lo que dijo tú? No, no, ya no le eche más. Que ahí estábamos Robert Sánchez y estaba yo cabildeando en Acroarte. Este nunca ha cabildeado a nadie. A nadie ha cabildeado este que está aquí. Porque si hay una institución que yo respeto, es Acroarte. Y tú lo sabes, Félix Vinicius, muy bien. Por mi lado. Tú y yo venimos desde muchachos juntos. Por mi lado, yo creo que sí, que Acroarte necesita una reinvención. Un cambio. Un cambio. Hay que renovar. Pero los cambios siempre son buenos. Claro que sí. Hay una máxima empresarial del concepto de las empresas innovadoras. Que dice, hay que cambiar hasta cuando no haya que cambiar. Imagínese usted. Reingeniería, hermano. Esa es la re-arquitectura. Es más fuerte que la re-ingeniería. La re-arquitectura. Porque focaliza detalles, detecta detalles. Y ahí enfoca las debilidades para las mejoras. Es la única manera de uno avanzar. Si no te quedas estático. ¿Qué vamos a hacer en este programa ahora? Cambios. Vienen dos reality. Viene un segmento de investigación profunda. El ShowMed investiga. Vienen cosas nuevas. Porque hay que reinventarse. Si te quedas estático, te fuñiste. Te quedaste atrás. Entonces, yo creo. Esos premios son tan, tan importantes. Ese apoyo que le da Cervecería Nacional Dominicana. Incondicional. Oye. Hay que ver lo que se invierte en esas producciones. Por eso quizás uno exige. Que si van a llevar un Juan Luis Guerrero y un Johnny Ventura. Hay elementos de producción. Eso nos luce a nosotros. Como un programa diario. Que dos estrellas vengan así. Y que uno quizás no tiene el presupuesto. Tanto los recursos, ni el tiempo. Ni el multiequipo. Yo vi ahí más de 300 gente en el equipo de producción. Oye. Uno quiere que hagan cosas con producción. De pronto. Ponga a Juan Luis en su casa. Y a Johnny en la suya. Y que se encuentren. Y que lleguen allá. Que son elementos que se pueden utilizar. Elementos. Para enriquecer la producción. Elementos. Elementos de producción para enriquecerlo. Porque te lo permite el presupuesto y el tiempo. Claro. Tú puedes inventar. Tú puedes romper muchísimas cosas. Es por eso que uno exige. Es para mejoras. No son críticas destructivas. Porque ese premio hay que protegerlo. Es el único que tenemos. Y hay que ser celoso con él. Creatividad, Iván Ruiz. Creatividad. Es el único. Es credibilidad. El único. El show sale para todos. El show sale para todos. El show sale para todos.